Black Panther poscréditos filtrada y Mephisto tendría un especial. Parece que se ha filtrado cuál es la escena poscréditos de Wakanda Forever ya que de acuerdo con Daniel RPK la escena sería un homenaje a T'Challi y lo que veríamos sería a Shuri conociendo al hijo de su hermano, el cual podría ser Azari. Él fue presentado en la película de Next Avengers y después dio su salto a los cómics. Sin embargo en esos medios la madre de Azari es la mutante Tormenta, pero en el UCM podrían cambiar eso. Y de ser real esto, en un futuro podríamos ver a este niño tomar el manto de Black Panther. Recordemos que desde hace meses se rumoraba que Doctor Doom aparecería en la poscréditos donde se revelaría que él estuvo detrás de todo el conflicto entre Wakanda y Talocan. Sin embargo se dice que esta escena se habría descartado debido al reciente retraso de la cinta de los Cuatro Fantásticos y porque Marvel quiere hacer el mejor homenaje posible a Chadwick Boseman. Y por las primeras críticas, parece que esto es cierto ya que se menciona que la única escena poscréditos de la película es colmovedora. Ahora, parece que se ha confirmado que Emilia Clarke sí está interpretando a la directora de SWORD Abigail Bran en la serie de Secret Invasion, ya que un sitio oficial de Disney lo habría confirmado. Abigail en los cómics no solo es la directora de SWORD, sino también es mitad alien mitad mutante. Su mutación es la piroquinesis táctil y debido a su fisionomía alienígena es mucho más resistente que un humano promedio. Recordemos que Secret Invasion será la primer serie live action de Marvel en estrenar en 2023. Por último, parece que Mephisto tendría su propio especial de Halloween en 2023, ya que varios insiders están reportando que Marvel tendría la intención de presentar a este demonio en una presentación especial, antes de su posible aparición en la serie de Ironheart. Recordemos que hace unos días el medio Deadline dio a conocer que el actor Sacha Baron Cohen sí está en pláticas con Marvel Studios para interpretar a Mephisto. ¿Qué opinan de estas noticias? ¡Bye!